Sí, hola, buenos días. Orgullosa. El proyecto es de los niños de segundo grado A. El proyecto se llamaba Piedra Libre para el Color Rojo. Trabajaron todo lo que es la energía solar a través de los paneles y un semáforo. Participaron de la instancia escolar, participaron de una instancia provincial y fueron galardonados yendo a Tecnópolis representando la provincia. Y allá quedamos en cuarto lugar, pero felices y súper orgullosos. Así que, nada, contenta. En este proyecto específico son 22 niños, que es el segundo grado A, de la señorita Gladys Tintilay. Y nuestra referente de Feria de Ciencia en la escuela es la profesora María Elena Martínez Rótolo. En realidad en la escuela trabajamos todo lo que es el medio ambiente en distintos proyectos. Este fue el seleccionado para representarnos a nivel provincial y también, bueno, a nivel nacional representando la provincia. Así que, nada, felices. La verdad que nos sentimos súper orgullosos. El proyecto tuvo mucha repercusión, se viralizó muy rápido. Así que hemos recibido invitaciones de Entre Ríos, de Santa Fe, para ayudarnos, para colaborarnos, para capacitarnos en paneles solares, para construir el semáforo solar, para poderlo poner en la esquina de la escuela, que es lo que Lauti explicaba allá en Tecnópolis. Así que, nada, ¿qué puedo decir? Bueno, parezco reiterativa, pero sí, estamos felices, felices, felices. Quiero agradecer en nombre de mío personal y de la escuela y de los docentes, de los niños y de los papás, de la escuela Juanita Stevens, al Consejo Liberante, al Consejal José, a la Consejal Patricia, y al cuerpo entero del Consejo Liberante, por haber declarado de interés municipal el proyecto de la escuela. Así es, hemos recibido a este maravilloso equipo de la escuela Juanita Stevens, que ha realizado un proyecto de innovación tecnológica aplicable perfectamente a la ciudad, como es el caso de este semáforo solar. Nos han contado las novedades que han tenido con la participación en Tecnópolis, toda la explicación que nos han dado. Muy importante ver cómo las nuevas generaciones se comprometen y conocen desde pequeños toda la metodología de la generación de energía limpia, las posibilidades que hay en Jujuy de desarrollo de esa energía. Conocen perfectamente toda la explicación de lo que se genera en la planta de Cauchari, y en escala ellos, con esta investigación y con este proyecto, hacen también su contribución en ese sentido. Ha sido una mañana realmente muy gratificante al ver este trabajo tan lindo. Claro, como parte del proyecto, está esta posibilidad concreta de llevarlo a cabo en escala real, porque aquí en términos de desarrollo, en la investigación que han hecho y en el planteo que han hecho, por supuesto, se hace en escala. Pero les ha permitido conocer el mecanismo de funcionamiento y por sobre todas las cosas, la explicación que nos han dado con suma claridad de cuál es el proceso de transformación de energía solar en energía eléctrica.